¡Hola! Soy Tomás Olivera y junto a Supercerdo los invito a descubrir una receta llena de sabor para compartir con su familia y amigos. ¿Qué vamos a hacer? Un exquisito filete Supercerdo con tomates. Una carne muy magra con menos de un 5% de grasa, muy sabrosa. Y ahora lo llevamos al mínimo. Vamos con la ensalada de tomates chérreos. Filete de cerdo con mostaza y perejil bien rostizado por fuera. Una receta imperdible para los amantes de los buenos cortes que siempre tiene Supercerdo. ¿Y tú? ¿Cuándo te animas a descubrir y cocinar el mejor sabor?